...el testimonio dado en 1994 ante el Congreso por los jefes de las siete tabacaleras estadounidenses que juraron que no había relación entre el consumo de cigarrillos y el cáncer. Cuando escuchen la interpretación de la industria sobre los datos del bisfenol A y los talatos, piensen en el otro caso. El grupo de presión de la industria química es uno de los más poderosos del mundo. Desde 1976, el gobierno estadounidense ha prohibido sólo cinco productos químicos. La industria usa su poder, su influencia, su dinero, para poner coto a las medidas reguladoras, para impedir que los reguladores y los organismos oficiales actúen. La industria química ha comprendido que, al crear una infraestructura científica alternativa, puede impedir que los reguladores se inmiscuyan y que los organismos actúen. ¿Cree que todo está bien? Senador, cuando nos han enviado los estudios, pedimos que la FDA aplicase... ¿Estudios hechos por quién? No importa. Aparte de los estudios que tienen ahora, ¿han pedido otros de fuentes independientes? No solemos recurrir a fuentes independientes. Entonces no protegen al pueblo estadounidense. Si no recurren a ellas. Si no miran más allá de lo que les envían. Lo que ocurrió es que los mismos científicos que hicieron numerosos estudios sobre el tabaco y ganaron mucho dinero, vieron que esa actividad era muy lucrativa. Así que crearon empresas propias, aceptaron dinero de fabricantes de productos químicos peligrosos, y hacen estudios para demostrar que en realidad no son muy peligrosos. Comprendieron que, entre comillas, educar al público es esencial, y que la información errónea es tan eficaz, hecha como es debido, como la información veraz. Y funciona. No creo que quede duda de que las empresas ven este asunto solo desde el aspecto del beneficio. Y si pueden conseguir uno, cinco, diez, veinte años más para vender el producto sin controles, habrán hecho un buen negocio. Con respecto al bisfenol A, continúa la polémica. Como reacción a la creciente preocupación pública, empresas como Walmart empezaron a retirarlo de sus estanterías. Y luego, una noticia sorprendente. Duda sobre la seguridad de los biberones de plástico. El Ministerio de Sanidad canadiense ha dado el primer paso oficial para retirar algunos biberones de plástico del mercado. Aunque la ciencia nos dice que el índice de exposición de los neonatos y niños es inferior al que causa efectos, creemos que hay que aumentar el margen actual de seguridad. Creo que el gobierno entiende que debe hacer algo. Tal vez los científicos canadienses le estén diciendo al gobierno, oigan, tienen que hacer algo respecto a esto. El llamativo ejemplo del biberón quizás signifique que al bisfenol A le queda ya poco tiempo. Me preocupa que las medidas solo se limiten a los biberones y a los objetos infantiles, porque el problema consta de muchos más elementos. Entre ellos están los disruptores endocrinos, un sistema regulador que es completamente ineficaz. El mundo material que hemos decidido construir y los productos químicos que hemos elegido para construir ese entorno. El plan T de Canadá ante el bisfenol A es una gran victoria, y también excepcional, porque el problema es mucho más que una cuestión química. Hay datos sorprendentes. De los 80.000 productos químicos en uso, el 85% jamás se ha sometido a pruebas sobre su efecto en los humanos. Hemos cubierto el hemisferio norte de productos químicos que sabemos que pueden transmitirse de la madre a sus hijos y afectar al desarrollo de esos hijos. Si no frenamos la fabricación y la liberación de esos productos químicos, pronto veremos disfunciones generalizadas entre la población humana. El debate sobre la seguridad de los productos químicos sintéticos jamás concluirá. Pero nunca volveremos a vivir en un mundo sin ellos. Pasarán décadas antes de que comprendamos qué hemos hecho. Pero ya está claro que estamos alterando permanentemente el desarrollo sexual de los niños varones. Miren cuánto tiempo ha tardado en calar la idea del calentamiento global en la sociedad. Y aún hay muchísimas personas que niegan su existencia. No les da miedo, porque no nos afectará hasta dentro de tres generaciones. Pero cuando hables de tus propios hijos o de tus nietos, eso ya es distinto. Los productos químicos sintéticos no solo están dañando la salud de los niños. Tal vez sean el fin de nuestra especie, tal como la conocemos. Creo que la avalancha de nuevos productos químicos aparecidos en el siglo pasado, productos que son nuevos para la química del cuerpo humano, están provocando el periodo de evolución más rápido que haya experimentado esta especie. Están cambiando qué tipo de genes se transmiten a la siguiente generación. Y quien carezca de esos genes, será menos capaz de destacar. En eso se pasa la evolución, y creo que es lo que está ocurriendo actualmente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!